¡Qué tal, les quiero y alas! ¡Ahhh! ¿Qué mejor manera de cerrar con broche de oro noviembre? Al lado del máximo exponente de la salsa romántica, Gilberto Santa Rosa. Caminalo Tours es la gira que trajo al caballero de la salsa a la tierra de lagos y volcanes, con todo un repertorio musical. Y gracias a una compañía que no solo se preocupa por el bienestar de los nicaragüenses, sino también por su diversión, deleite y disfrute. Así es, Pedidos Ya. ¡Casa la experiencia de vida para la conciencia! ¡Tenido, cuidado! ¡Utilizar la sopa y el corazón! Pues Pedidos Ya estuvo presente en esta gran actividad por la venta de boletos desde la aplicación. Y eso son parte de las cosas que nosotros estamos buscando, ¿verdad? De que no solo estar dando promociones, descuentos a nuestros usuarios, sino que también ampliar nuestro ecosistema y entre eso funge las partes de las actividades como los conciertos. Nosotros estuvimos haciendo diferentes activaciones, estuvimos haciendo sorteos. Adicional a eso, el equipo de influencers que tenemos también estuvieron instantes a descargar la aplicación para que pudieran gozar del beneficio de la compra. ¿Cuáles eran tantos los beneficios que tenían un porcentaje de descuento dependiendo de las localidades que compraban? Pedidos Ya estuvo a la vanguardia y con cinco estrellas de calificación en uno de los conciertos más esperados del año y que los asistentes disfrutaron al máximo. La verdad es que ya hacía falta este tipo de eventos. Estamos muy contentos, la verdad, todos los salseros de estar aquí con Gilberto Santa Rosa, después de que se pospuso un momento, pero ya estamos aquí celebrándola. Una noche donde el salsómetro estuvo al máximo nivel con éxitos como Amor Mío, No Te Vayas, La Agarro Bajando, Conciencia y Muchas Más, que los pinoleros cantaron y bailaron hasta más No Poder. Con imágenes de Ibi Shortiz para TV Noticias, Fernanda Salgado.